Hoy te traigo dos cosas por el precio de una Primero, un grano del tamaño de un Pirelli gordo La verdad, me he dado cuenta según me lo he empezado a grabar No lo sé, lo siento, eso es lo que hay, ¿vale? Podría ser como esos youtubers que se pone una gorra con la solapa pa'lante y lo disimularía Pero no me gusta llevar gorra al interior Y dos, te traigo una noticia Una noticia... Agridulce, ¿vale? Agridulce Porque una cosa me gusta, otra cosa no me gusta Lo vamos a hablar aquí, pero No es oficial, se va a hacer oficial Va a ser inminente, ¿vale? Hay suficientes Fuentes y suficiente Gente hablando de esto y prácticamente Dándolo como oficial, que es muy creíble Aunque en el momento que estoy grabando aún no ha salido Anuncio de la Fórmula 1, pero Va a cambiar el lugar Donde se celebre el Gran Premio De España a partir del Año 2026 Los rumores se van Van tomando forma, se van convirtiendo En realidad y el Gran Premio De España que hasta ahora Y hasta 2025 Se celebraba en Barcelona, en el El circuito de Montmelo Pasará a Madrid Pasará a IFEMA ¿Vale? A la zona de IFEMA No me conozco bien Madrid, ¿vale? Pero bueno, por la zona de IFEMA Valdebeba, hasta tal tal Ahora lo hablamos, ¿vale? Esto, ya digo, es De primeras es noticia Positiva Porque al menos mantenemos La Fórmula 1 En España Parece que hasta 2035 Se habla de que firmarían Hasta 2035 Que son bastantes años La verdad, teniendo en cuenta Que quizás en 2026 Serían nueve años De De circuito Pero a la vez Perdemos un circuito Clásico Y muy pensado Para el aficionado Como era el circuito De Montmelo ¿Vale? Independientemente de que Nos gustara más o menos Montmelo O el trazado Diera mejores o peores carreras Era una alternativa Bastante económica Dentro de los precios Que son la Fórmula 1 Para disfrutar de un gran premio Un circuito clásico Con sus zonas Donde Si no tienes mucho dinero Te vas a la pelusa Y podías disfrutar de la carrera Creo que por ahí Vamos a perder un valor Muy útil En el calendario Y un valor muy útil Para el automovilismo Para el automovilismo español Ha dicho la Fórmula 1 Parece ser que Es inconcebible Tener dos grandes premios En España, ¿no? Se pueden tener 17 grandes premios De mierda en Estados Unidos Hay todos los que quieras Si Manhattan te llama Para una carrera Te la hacen Pero en España no En España dos circuitos Uno urbano y uno clásico No, no pueden convivir, hombre Estaríamos saturando el mercado En fin Estados Unidos Que rabia me da Liberty Media No es oficial, insisto Se va a hacer oficial en un ratito Pero estos son los detalles De lo que va a suceder A partir de 2026 2024-2025 Se seguirá corriendo en Barcelona Y en 2026 Entrará el circuito ¿Vale? Estoy leyendo detalles también Y el circuito va a ser 100% inversión de capital privado ¿Vale? Que eso está bien Eso por los vecinos de Madrid Está bien Porque Bueno, de vuestro bolsillo No va a salir El fracaso O el éxito Que suponga este Este gran premio Entiendo Y tampoco quiero entrar mucho En política Pero que Hombre Que un evento así Tantocho Se celebre en una ciudad Generará Algo positivo A nivel económico ¿No? Otra cosa es como se gestione Luego en cada comunidad Pero A priori Es algo que es Positivo ¿No? Que una inversión de dinero Entre en una ciudad En una ciudad grande En general Yo os digo No sé qué pensar Es que no sé Si estoy contento o no O sea Por una parte Yo vivo Yo vivo en Illescas Yo estoy al lado de Madrid ¿Vale? Yo estoy a 30 minutos de Madrid En coche Y de IFEMA estoy a 32 minutos Creo si pongo el GPS Llego en O menos Incluso si no hay atasco Y aún así Me da miedo un poco Los ejemplos Que está poniendo Madrid Para fijarse En la Fórmula 1 Porque están usando Mucho de ejemplo A Miami Y yo lo siento Pero Miami No me parece un ejemplo De lo que Es hacer bien las cosas Para el aficionado A lo mejor A nivel económico Sí Pero creo que quieren Convertir Madrid En una especie De Miami Wannabe Y eso implica Que las entradas En tanto que urbano No van a ser baratas Que van a querer darle Un rollo VIP Que van a querer darle Un poquito Un rollo elitista Y eso Que puede estar muy bien Para las cámaras Que puede estar muy bien Para la realización Que puede estar muy bien Para que lo vea Un señor de Bruselas Y diga Que guapo está Madrid ¿No? Moraría pasarse el veranito ahí Para el aficionado medio A lo mejor A mí Viviendo al lado de Madrid Me seguiría saliendo Más barato Irba a Barcelona A ver la carrera Que verla en Madrid Por las entradas Por lo que puedan costar Tengo un poco de miedo Aún no se sabe Las entradas Aún no se sabe Nada de esto Evidentemente Evidentemente ahora Es especular ¿Vale? No queda otra Pero Me da un poco de miedo Me da un poco de miedo Que pueda ser más caro De lo que el aficionado medio Se pueda permitir Y sobre todo Me da un poco de miedo La incertidumbre ¿No? La incertidumbre de Vale Se firma Parece ser Que se va a firmar Hasta 2035 Pero que funcione bien El evento Que no se cancele Que no sea un Que Que El de Barcelona Está hecho ya Quiero decir El de Barcelona Es un circuito Clásico Hecho Eso no se Eso se mantiene ¿Vale? Siempre Sabes que siempre Se va a correr ahí Pero Me da un poco de pena No se Me da un poco de pena Estoy viendo por aquí Cifras ¿Vale? Por si os interesan Tampoco quiero Empezar a aburriros Con cifras Pero Por aquí IFEMA calcula Que el impacto económico Del evento en Madrid Será cercano a los 500 millones de euros Cada año Y que firmará Por 10 temporadas Que circulará El circuito Que esto lo hemos dicho Desde IFEMA Pasará por la M11 Hacia Valdebebas Cerca de la ciudad Deportiva del Madrid Y luego Por los terrenos Donde está ubicado El festival del Madcool ¿Vale? Yo no me conozco Madrid al dedillo Entonces tampoco Me pilla un poco esto Como si me hice misa Bueno No se Del trazado No voy a hablar mucho ¿Vale? Han salido imágenes Hay unas imágenes Hace tiempo Del trazado Que creo que compartió La gente de relevo Esta noticia es del mundo Por cierto La que estoy diciendo yo ahora No se No quiero opinar Del trazado todavía Porque no es oficial Pero vaya Me lo creo ¿No? Me parece un trazado Entre un urbano Con muchas curvas Urbano moderno Entiendo que van a aspirar A urbano de mucha velocidad Como son ahora ¿Vale? No Mónaco es único Mónaco es suyo Y así quedará Igual que Singapur ¿No? Son especiales Pero el resto Están jugando Pues esto A hacer un Miami Un circuito muy rápido Y urbano Un Jeddah Un Las Vegas Incluso ¿No? Bueno No me sale criticar De verdad Estoy contento Estoy contento Porque ya digo Es un gran premio Que a mí a nivel personal Me pilla más cerca ¿Vale? Me pilla más cerca Y me gusta tener la fórmula cerca Y me facilita seguramente A pesar de que las entradas Sean más baratas Más caras Perdón Seguramente por cercanía Me saldría más barato Porque no tendría que coger hotel Porque podría estar en mi casa Y ir a los entrenamientos A la clasificación A la carrera ¿No? Pero a su vez entiendo Que es una pérdida Para el automovilismo español Y para la fórmula en España Perder Barcelona Perder Barcelona Que ha sido un circuito clásico Durante Desde los 85 Lo que debutó El gran premio de España En Barcelona Si no me equivoco Perdemos un circuito Que también le gustan mucho A los equipos Para los test Normalmente los equipos Ahora se hacen en Bahrein Porque En fin Ponen pasta y tal Pero los equipos Sabemos que le gusta mucho Barcelona Porque es un circuito Que te permite probar todo Porque tiene un poco de todo No sé No sé qué va a pasar Me sorprende un poco La decisión la verdad Porque El circuito de Monbelo Se ha reformado varias veces En los últimos años ¿No? Y en principio era para Atarse la fórmula 1 Que si la curva de la Caixa y tal No entiendo muy bien Cómo de mal Ha tenido que hacer Barcelona Todo esto para perder Para perder la fórmula 1 Y de verdad Que me ofende un poco Que no se puedan tener Dos grandes premios en España O sea No puedo comprenderlo De verdad Lo siento Pero no puedo comprender Que si podamos tener 55 grandes premios En Estados Unidos Y no puede haber Dos en España Además dos en España En dos de las ciudades Más importantes de Europa ¿Vale? Que son Barcelona y Madrid O sea Que decir Barcelona y Madrid Dos de las ciudades Más importantes de Europa Que no es que sea Joder Se hizo en Valencia Coño Coincidieron Valencia Y Barcelona Y Valencia No es Madrid A nivel de importancia Y además Dos conceptos de circuito Tan distintos Coño Que perfectamente Pueden convivir O sea Lo que chirría más Es Miami y Las Vegas En el mismo calendario Que son dos urbanos Eso chirría más Que un gran premio En Madrid Urbano Y un gran premio En Barcelona Clásico Un circuito Canónico Que a mí me gustan Los urbanos Por cierto Esto yo no lo comento Hay mucha gente Que no le gustan Los circuitos urbanos A mí me gustan ¿Vale? O sea No me gustan más Ni menos que los clásicos Que los tradicionales No creo necesario Hacer una guerra ¿Vale? Hay circuitos urbanos Que son una basura Y hay circuitos clásicos Que son malísimos ¿Vale? No necesito generar una guerra Pero mi punto no es Que me moleste Que sea urbano No me molesta Que sea en Madrid Me molesta Que no pueda convivir Con un gran premio Como el de Barcelona Con un gran premio Como el de Montmeló Os juro que no lo entiendo No puedo entenderlo Joder Incluso Italia Tiene dos grandes premios No sé hasta cuando Firmó Imola Pero coño Imola y Monza Son dos circuitos Muy parecidos entre ellos Y conviven Tío Entiendo que Italia Tiene mucho tirón A nivel de aficionado Porque es Ferrari Y tal Pero Tío Si puede haber dos grandes premios En Italia Porque no puede haber dos grandes premios En España No lo entiendo Yo creo que esto Es más de mérito De Barcelona Insisto No quiero entrar en política ¿Vale? Me suda Bueno No me suda a polla política Tengo mis opiniones Pero no vengo aquí A Fórmula Fons A contarlas Un día si eso en directo En la plataforma morada Lo hablamos Pero yo creo que aquí Esto es cagada de Barcelona Yo no sé Qué está pasando En Barcelona O no sé Qué es lo que ha sucedido Para perder un gran premio Que lleva tantos años Asegurado Y con las reformas De circuito Perder ahora la Fórmula 1 Que no pasa nada Porque entiendo Que las motos Seguirán yendo Y tienen mucha afición también Y por ahí Seguirá sobreviviendo El circuito Y ya está Pero Me da un poco de pena Que no podamos tener Dos grandes premios En España Entonces circuitos Que seguramente estarán muy bien Yo tengo muchas ganas De ver el circuito urbano de Madrid Tengo ganas de ver el trazado oficial Hay una imagen Que está rodando Que no sé si la he puesto en pantalla Pero No, no es oficial todavía Entonces no quiero No quiero criticar No sé No sé, no sé, no sé En fin La noticia es esta ¿Vale? No No puedo elaborar una opinión Sin ver el trazado Sin saber que es oficial y tal Pero bueno Básicamente Gran premio de España A partir de 2026 En Madrid Adiós Barcelona Hasta 2035 En Barcelona El 24 y el 25 Serán las dos últimas pruebas Ojalá Ojalá Por soñar un poco, ¿no? No me lo pueda renegociar esto Y si cae algún circuito A partir del 26 Se pueda volver a meter Y que no perdamos del todo la opción Pero Lo veo complicado Lo veo complicado ¿Vale? Una pena De verdad que no podemos tener Un gran premio de España Y un gran premio de tal Esto también, por cierto Haría prácticamente oficial Que el gran premio de Madrid Se llamaría gran premio de España Claro Si no va a coincidir con Barcelona Pues ya está Entiendo que le pasa la nomenclatura De gran premio de España Pero bueno Joder ¿Cómo molaría un gran premio de España En Barcelona Y un gran premio de Europa? Ahora mismo no tenemos Gran premio de Europa Si no me equivoco Eh... En Madrid, tío Gran premio de... Yo qué sé Gran premio... Espero que no lo llamen Gran premio de IFEMA ¿Sabes? Bueno, si mete mucha parte Igual sí No lo sé En fin Tenéis la queja de comentarios ¿Vale? Para dejar vuestra opinión Por supuesto de todo esto Ya os digo La noticia es esta Eh... No es oficial En el momento que estoy grabando A las 11 de la mañana Del martes 5 de octubre Pero va a ser oficial En breve Hay demasiadas voces Confirmándolo Como para no darle credibilidad En fin Os leo ¿Vale? Os leo vuestra opinión Y ya sabéis que Con respeto siempre No creo que nadie Se pueda enfadar con esto Entiendo la gente Que viváis en Barcelona Cerca de Barcelona Que esto os joderá Los que vivimos cerca de Madrid Entiendo que nos alegramos Yo es que ya digo Me jode perder El hecho de que haya dos pruebas En España Es que me parece tan Lógico Y tan viable Que pudiera haber dos pruebas En España Que no puedo entender Esta decisión De verdad No puedo entenderlo En fin A ver si no acaba como Valencia Parece que no Porque aquí dicen que va a ser Capital 100% privado A diferencia de Valencia Entonces por ahí bueno Eh... Ojalá Así sea Yo soy partidario De que este tipo de cosas Tienen que ser inversión 100% privada ¿Vale? El empresario que decide arriesgar Vale Suerte ¿Vale? Pero no debe salir Del bolsillo del ciudadano Un gran premio De Formula 1 En eso estoy de acuerdo Tenéis la caja de comentarios Para el final Por supuesto Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Si os gusta el canal Suscribíos a Formula Fons ¿Vale? Y nos seguimos viendo Por internet Chao Chau Chao Chao Gracias por ver el video.